Pero cuando la puerta se abrió, y el embrujo de la droga y el sueño me empujaron por ella, supe que todas las glorias y visiones habían terminado. Porque en ese nuevo reino no había ni tierra ni mar, sino sólo el blanco vacío del espacio, ilimitado y desierto. Gracias por ver el video. There goes my heart again, all of this time I thought we were pretending, nothing looks the same when your eyes are open, now you're playing these games to keep my heart beat spinning. Show me love you, show me love you, show me everything my heart is capable of. You reshaped me like a butterfly, origami.